A orillas del río Manzanares tenemos el centro comercial Plaza Río 2 Con estas vistas espectaculares desde su mirador Y bueno, ya os podréis imaginar Que por supuesto dejan perretes Claro que sí, por eso os venimos a contar sobre este centro comercial Eso sí, solo dejan perretes que podéis llevar en brazos Así que bueno, podéis llevar un perro grande Pero tenéis que ser capaces de llevarlos en brazos Nosotros entramos con Charlotte así Pero después nos explicaron que había que llevar los en brazos Si vais en coche tendréis dos horas de parking gratuito Genial Y si vais en metro Las paradas más cercanas serán Legazpi y Usera Y en autobús la línea 23 En muchas tiendas os dejarán entrar con vuestro perro sin problemas Como por ejemplo en esta de Stradivarius Como todas las del grupo Inditex Zara, Stradivarius, Bershka No tendréis ningún problema en entrar Y aquí sí podéis llevar al perro normal No hace falta que le llevéis en brazos Así podéis ver la ropa más fácil Bueno, aquí estamos en el centro comercial Si subís por las escaleras Tened mucho cuidado con las patitas de los perritos Que no queremos que se hagan daño Ya charlas la cojo en brazos Si no, podéis ir por los ascensores O por las escaleras normales Y después de las compras Nos apetece ir a tomar algo ¿Verdad que sí? Pues en la tercera planta Justo al lado de la tienda de Zara Y también en frente de Body Shop Encontraréis Bombon Boss Una cafetería muy guay Tanto para tomar algo por la tarde Como para desayunar O en cualquier momento del día Tienen un montón de bollería Y también cosas saladas Aquí os dejo un poco Para que veáis las cosas que tienen Tienen un montón de opciones Tanto de comida como de bebida Y también tienen opciones combinadas ya Como las que vienen aquí Para desayunos y meriendas De bebida y comida combinados Y con tantas cosas ¿Qué es lo que pedimos nosotros, Charlotte? Pues nosotras pedimos Un crepe de chocolate y nata Y un smoothie de frambuesas, fresas y arándanos Y aquí podéis ver lo que nos costó El smoothie 3,80 Y el crepe 3,90 La verdad estaba buenísimo No os voy a engañar Nos gustó un montón Y Charlotte estaba muy a gusto allí Después quisimos subir a la cuarta planta Para ver el mirador Y toda la zona de restauración que tienen allí Y lo mejor de todo Es que podréis ver Que a un lado tenéis los restaurantes Y al otro La propia terraza de cada restaurante Así que Qué bien Porque en todas las terrazas Podréis estar con vuestros perretes Es una idea súper guay Y además con esas vistas Nos gusta un montón Y ahora que viene el buen tiempo Es una idea genial Tienen un montón de restaurantes De todo tipo de comida Tanto hamburguesas Como sushi De todo Podéis verlo en su página web Que os dejamos aquí abajo Además encontramos Este fotocall tan chulo En el que podréis haceros una foto Vosotros O vuestros perretes Y esto no es todo Que si seguimos subiendo Otras escaleritas que hay Llegamos a un mirador Que está mucho más alto Y en el que hay unas vistas Mejores todavía Qué guay Si venís aquí No podéis perderoslo Viene además un mapa En el que sitúa Todas las cosas que se ven Ahí va Es que nos han pillado Esta luz Esto no es lo que parece ¿Qué está pasando aquí? Hay una perra en la cama Bueno Chicos Bueno Ahora ya estamos preparadas Para deciros Fotitos arriba Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle like Y si todavía no estáis suscritos Pues a qué estáis esperando Uniros aquí a la familia perruna De mi perrita Charlotte Y así seremos Muchos más Y ya sabéis Todos los jueves A las 9 Tenéis una cita Con mi perrita Charlotte Con un vídeo nuevo Cada semana Y también os dejamos Por aquí Nuestras redes sociales Instagram Mi perrita Charlotte Y TikTok Sara y Charlotte Para que os enteréis De todo lo que vamos haciendo De los vídeos Que vamos a subir Y de muchas cosas más ¡Un lometazo! Y que tengáis una semana ¡Perruna! ¡Gracias!